Para Bocchini, sigue el número 10, Bocchini, vamos a ver a quién habilita, lo vio a Justi, sí, sigue Justi al arco. Gol, gol de Independiente, Justi, habilitado magistralmente por Ricardo Bocchini. Trocero, sigue Trocero, probó, al arco, gol, gol de Independiente, gol de Independiente, Enzo Trocero, de larga distancia, con su pierna izquierda y casi sorpresivamente, consigue el 2 a 0 a los 5 minutos del segundo tiempo. Ese festejo, que seguramente usted no justificará, pero que, si recuerda las amarguras en anteriores torneos de los hinchas de Independiente, va a comprenderlo. Estaba impaciente el hincha de Independiente, aquí se lo llevan a Trocero. Trocero parece un hincha más, y no era su primer campeonato. Es el quinto, ¿no? Es el quinto campeonato. Es el festejo de medio partido de Avellaneda. El otro, el otro estaba triste, porque Racing, el año que viene, jugará en la Vida. Y la decena de simpatizantes se convirtió en multitud. Y por momentos desapareció el verde del campo de jugo. En la V fue todo un montón de cosas que me pasó, que yo digo que fueron los momentos más duros de mi vida como jugador. En 1985, después de jugar con Atlanta a las finales, Racing volvía a Primera División. Es una emoción impresionante, señora Racing. Fue impresionante, yo creo que fue la mayor emoción. Fue impresionante, yo creo que fue la mayor emoción.